¡Aquí estamos de regreso en Despierta América! Y como ya les comentamos ayer, fue la presentación... No, les comentamos que ayer fue la presentación de la muy esperada novela del Güero Castro, Pasión y Poder, un elencazazazo. ¡Wow! Tremendo elenco. Y allí los protagonistas, Fernando Colunga y Jorge Salinas, revelaron una anécdota muy especial sobre las ganas que ellos han tenido durante años de trabajar juntos. Yo quiero que ustedes vean lo que ellos mismos dijeron. Habíamos platicado muchísimas veces que sería padre trabajar juntos, lo habíamos visto en un montón de cosas y lo único que habíamos llegado a hacer hace veintitantos años fue un video home donde él era el policía uno y yo el policía dos. Es lo más que hemos podido trabajar juntos. Entonces, la verdad, yo creo que cuando esta propuesta llega, el señor Castro habla con los dos. Fue chistoso porque sin estar juntos, los dos respondimos lo mismo. Yo tengo ganas de trabajar con él. Y dijo, yo también tengo ganas de trabajar con él. Y bueno, pues se logró esto, ¿no? El amigo ganas. Hace dos años él estaba haciendo, porque el amor manda, o tres años, y yo estaba haciendo qué bonito amor. En el foro 14 y en el foro 15. Y me dijo, oye, te pedí que trabajásemos juntos en la dueña y no quisiste. Y le dije, no, es que tú quieres la de don Carlitos, todo para ti nada más. Y entonces nos atacamos de risa, porque sí nos llevamos muy bien. Sí nos conocemos hace muchos años, estudiamos juntos y tenemos muchas anécdotas juntos también. Cuando me proponen esta historia, yo lo pensé en otro actor que no fuese él. Y tal cual se lo dije a nuestro Alberto. Señor Castro, me parece que el apropiado sería el señor. Tenemos inconvenientes en que muchos compañeros creen que las historias son como antaño, de que nosotros, los protagonistas, somos los únicos que debemos figurar. No es cierto. Tiene que ser la contraparte para ser una sola parte. ¿Me entiendes? Estén al nivel, obviamente. Si no está a tu nivel, tiene que estar más que tú, para que tú te subas. No permitas nadie, no permitas nunca una competencia inferior a tus capacidades, porque te vas a ir para abajo. Ya están aquí en el estudio. Vean quiénes están. Buenas noches. Fernando Colunga y Jorge Salinas. Jorge Salinas y Fernando Colunga, Pasión y Poder. Y es noche de viernes, es noche de mar. Si no ustedes seríamos nada. Y es viernes, el próximo lunes inicia una nueva novela aquí en este canal 2. Se llama Pasión y Poder. Se va a transmitir antes del noticiero, a partir de las 9 y 25. Ya están, no estoy muy contento, porque aceptaron venir a este estudio quienes nunca habían venido juntos. Fernando Colunga y Jorge Salinas. Jorge Salinas y Fernando Colunga. Gracias. Buenas noches. Me da mucho gusto verlos, verlos juntos. Muchas gracias. Y que hayan venido. Yo creo que nunca habían estado en un programa juntos, ¿o sí? Creo que no. No, yo creo que no. No, de hecho no. ¿Y en una telenovela menos? No, tampoco. Tampoco. ¿Y qué les dijo el güero Castro para juntarlos? Que si queríamos seguir trabajando en la empresa de televisión, tendríamos que estudiar. Pero que lo pensáramos, claro. Que lo tomáramos con calma. Como ustedes dijera, ¿no? Exacto. Nos ofreció un trabajo muy digno en función de una historia que ya había sido presentada hace más de 20 años. Sí. Pero con nuevos cambios, ¿no? Con una... Actualidad. Una actualidad, una energía mucho más dinámica, ¿sí? Y eso nos... Ya teníamos interés en trabajar juntos. Y eso nos motivó a aceptar al señor José Alberto Castro la propuesta, ¿no? Oye, bueno, ¿no es muy difícil trabajar con dos figuras así tan fuertes? No, la verdad son dos gentes muy profesionales. La verdad, la verdad es gente maravillosa con la que estoy trabajando. A ver, como no estaba previsto. Cuando empecé a proyectar la historia, realmente sabía que necesitaba dos grandes actores y cuando me tuve la oportunidad de sentarme a platicar con ellos y presentarles el libreto fue lo que... Bueno, lo que se está sucediendo ahorita. Y bueno, estoy muy contento. Creo que tengo dos grandes... No es difícil... No voy a decir batallar ni lidiar. Producir con los dos. No. ¿Por qué me para allá, señor? Al contrario, al contrario. Son gente... Son dos profesionales. Son dos muy profesionales. Y todo el equipo que se ha reunido de todo el talento, la verdad. Muy bien. Y estoy muy contento de tenerlos. Si no, luego se me van. No, por eso vino con ellos. Pero si no... Ustedes se conocen hace mucho tiempo. Estudiamos juntos. Estudiamos juntos hace... veintitantos años y lo que yo he dicho, lo único en lo que habíamos coincidido fue en un video home donde era el policía uno y el policía dos. Y no hablábamos, además. Pero yo creo que sí teníamos esas ganas. Y yo creo que la diferencia de trabajar a veces con alguien tan conocido que hemos tenido tantos encuentros en la vida y en la cotidianidad es que podemos darle un plus al trabajo. ¿Por qué? Porque sabemos el respeto que nos tenemos. Sabemos que podemos ir hasta las últimas consecuencias de lo que la historia dice sin necesidad de detenernos, sabiendo que el otro sabe por qué lo está haciendo el compañero. Y creo que eso siempre da mucho más energía a un trabajo que es lo que estamos buscando. Totalmente. ¿La convivencia no es difícil en una novela? Afortunadamente, en esta novela, él está en el foro y yo estoy en ocasión. Entonces, realmente... Podemos convivir. Podemos convivir. Un matrimonio. Y me saludé. Tuve el gusto de saludar a Susana en la comida de ayer. Ella los acompaña, ¿no? Están con ustedes en la novela. Sí, la señora Susana González, que es una gran actriz también. El segundo proyecto con el que voy a trabajar con ella. Y vamos, ella inicia de pareja con el personaje de Eladio Gómez Luna, que es quien encarna a Fernando Colunga. Sí. Y bueno, él te puede hablar más de Susana en este momento. Sí, el personaje de Susana es un personaje fuerte y regresando un poco a la pregunta de que sí es difícil ya hablando en serio de trabajar. No, yo creo que cuando estamos un grupo de actores que queremos lo mismo, que sabemos la responsabilidad que nosotros, que nuestra empresa tiene para con el público, buscamos tener esa penetración y buscamos hacerlo concretamente y entonces se vuelve una sinergia de trabajo dedicada a eso. Nada más. Aquí hay algo que a mí me gusta mucho que es cuando se une el talento y el esfuerzo porque yo creo que por separado no producen nada. Talento sin esfuerzo no te lleva a ningún lado y esfuerzo sin talento tampoco, pero cuando se reúnen los dos, talento y esfuerzo como en este caso, pues yo creo que es extraordinario. y yo creo que estamos haciendo un producto muy interesante que el señor Castro nos propuso. Creo que es un producto muy interesante. Va a ver el público una propuesta diferente al melodrama que está acostumbrado. Creo que esto es bastante más profundo, más agresivo, con mucho más picos de lo que estamos acostumbrados a ver y es bastante atrevido, diría yo. ¿No es así, señor? Es bastante atrevido lo que estamos haciendo. Pues yo les agradezco mucho, Fernando, Jorge, muchas gracias por venir. Les deseo que les vaya muy bien, que nos vaya muy bien. Que nos vaya muy bien a todos, sí, claro. Bueno, quiero aprovechar el momento para invitar a toda su teleudiencia a que nos acompañe a partir de este próximo lunes en el canal de las estrellas 925 de la noche y bueno, después continuemos con el licenciado López Obriga en el noticiero de Televisa, por favor. Después de Pasión y Poder que viene, evidentemente viene el noticiero de Televisa. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, Fernando Colunga. Muchas gracias. Como siempre. Querido Jorge, muchas gracias. Muchas gracias. A los dos, Fernando, Jorge, Jorge, Fernando Güero, muchas gracias. Aquí estamos de regreso en Despierta América y como ya les comentamos ayer fue la presentación, no, les comentamos que ayer fue la presentación de la muy esperada novela del Güero Castro, Pasión y Poder. Un elenca sasasazo. Wow, tremendo elenco y allí los protagonistas, Fernando Colunga y Jorge Salinas, revelaron una anécdota muy especial sobre las ganas que ellos han tenido durante años de trabajar juntos. Yo quiero que ustedes vean lo que ellos mismos dijeron. Habíamos platicado muchísimas veces que sería padre trabajar juntos, lo habíamos visto en un montón de cosas y lo único que habíamos llegado a hacer hace veintitantos años fue un video home donde él era el policía 1 y yo el policía 2. Es lo más que hemos podido trabajar juntos. Entonces, la verdad, yo creo que cuando esta propuesta llega el señor Castro habla con los dos. Fue chistoso porque sin estar juntos los dos respondimos lo mismo. Yo tengo ganas de trabajar con él y dijo, yo también tengo ganas de trabajar con él y bueno, pues se logró esto. Hace dos años él estaba haciendo porque el amor manda o tres años y yo estaba haciendo qué bonito amor en el foro 14 y en el foro 15 y me dijo, oye, te pedí que trabajásemos juntos en la dueña y no quisiste y le dije, no, es que tú quieres hasta las últimas consecuencias de lo que la historia dice sin necesidad de detenernos sabiendo que el otro sabe por qué lo está haciendo el compañero y creo que eso siempre da mucho más energía a un trabajo que es lo que estamos buscando, ¿no? Totalmente. La convivencia no es difícil en una novela. Afortunadamente en esta novela él está en el foro y yo estoy en ocasión entonces, podemos convivir. Podemos convivir. Un matrimonio. Y me saludé, tuve el gusto de saludar a Susana en la comida de ayer y ella los acompaña, ¿no? Están con ustedes en la novela. Sí, la señora Susana González que es una gran actriz también, el segundo proyecto con el que voy a trabajar con ella y vamos, ella inicia de pareja con el personaje de Eladio Gómez Luna que es quien encarna a Fernando Colunga y bueno, él te puede hablar más de Susana en este momento. Sí, el personaje de Susana es un personaje fuerte y regresando un poco a la pregunta de que si es difícil ya hablando en serio trabajar, no, yo creo que cuando estamos un grupo de actores que queremos lo mismo, que sabemos la responsabilidad que nosotros, que nuestra empresa tiene para con el público, buscamos tener esa penetración y buscamos hacerlo concretamente y entonces se vuelve una sinergia de trabajo dedicada a eso, nada más. aquí hay algo que... ya está no estoy muy contento porque aceptaron venir a este estudio pues quienes nunca habían venido juntos, Fernando Colunga y Jorge Salinas, Jorge Salinas y Fernando Colunga. Gracias, buenas noches. Me da mucho gusto verlos, verlos juntos y que hayan venido. Yo creo que nunca habían estado en un programa juntos o sí. Creo que no. No, yo creo que no. No, de hecho no. ¿Y en una telenovela menos? No, tampoco. Tampoco. ¿Y qué les dijo el güero Castro para juntarlos? Que si queríamos seguir trabajando en la empresa de televisión tendríamos que estudiar. Pero que lo pensáramos, claro. Que lo tomáramos con calma. Como ustedes dijera, ¿no? Exacto. Vamos, nos ofreció un trabajo muy digno en función de una historia que ya había sido presentada hace más de 20 años. Sí. Pero con nuevos cambios, Con una... Actualidad. Una actualidad, una energía mucho más dinámica, ¿sí? Y eso nos... Ya teníamos interés en trabajar juntos y eso nos motivó a aceptar al señor José Alberto Castro la propuesta, ¿no? Oye, bueno, no es muy difícil trabajar trabajar con dos figuras así, tan fuertes. No, la verdad son dos gente muy profesionales. La verdad, la verdad es gente maravillosa. Don Carlitos, todo para ti nada más. Y entonces nos atacamos de risa, porque sí nos llevamos muy bien. Sí nos conocemos hace muchos años, estudiamos juntos y tenemos muchas anécdotas juntos también. Cuando me proponen esta historia, yo no pensé en otro actor que no fuese él. Y tal cual se lo dije a nuestro Alberto. Señor Castro, me parece que el apropiado sería el señor. Tenemos inconvenientes en que muchos compañeros creen que las historias son como antaño, de que nosotros, los protagonistas, somos los únicos que debemos figurar. No es cierto. Tiene que ser la contraparte para ser una sola parte. ¿Me entiendes? Si no está a tu nivel, tiene que estar más que tú, para que tú te subas. No permitas nunca una competencia inferior a tus capacidades, porque te vas a ir para abajo. Ya están aquí en el estudio. Vean quiénes están. Buenas noches. Fernando Colunga y Jorge Salinas. Jorge Salinas y Fernando Colunga, pasión y poder. Y es noche de viernes, es noche de más. Si no ustedes seríamos nada. Y es viernes, el próximo lunes inicia una nueva novela aquí en este canal. Luego se llama Pasión y Poder. Se va a transmitir antes del noticiero, a partir de las 9 y 25. A ver cómo no estaba previsto. Cuando empecé a proyectar la historia, realmente sabía que necesitaba dos grandes actores y cuando me tuve la oportunidad de sentarme a platicar con ellos y presentarles el libreto fue lo que se está sucediendo ahorita. Y bueno, estoy muy contento. Creo que tengo dos grandes actores. No es difícil no voy a decir batallar ni lidiar producir con los dos. No. ¿Por qué me para ella, señor? Al contrario, al contrario. Son gente... Son dos profesionales. Son dos muy profesionales y todo el equipo que se ha reunido de todo el talento, la verdad. Muy bien. Estoy muy contento de tenerlos. Si no, luego se me van. No, por eso vino con ellos. Pero si no... Ustedes se conocen hace mucho tiempo. Estudiamos juntos. Estudiamos juntos hace veintitantos años y lo que yo he dicho, lo único en lo que habíamos coincidido fue en un video home donde era el policía uno y el policía dos y no hablábamos además. Pero yo creo que sí teníamos esas ganas y yo creo que la diferencia de trabajar a veces con alguien tan conocido o que hemos tenido tantos encuentros en la vida y en la cotidianidad es que podemos darle un plus al trabajo. ¿Por qué? Porque sabemos el respeto que nos tenemos, sabemos que podemos ir...